¿Qué es la misión de Tanicuchí? Estos trajes son ya alquilados próximamente, para el 10 de agosto, nosotros vamos a lucir nuevos trajes que los mandamos ya a confeccionar en Pujilí. ¿Con cuántos chicos y jóvenes ustedes vienen ya trabajando? Nosotros estamos con 26, de los cuales, como ven ustedes por los estudios, pero tenemos una base de 16 que vienen entrando y saliendo. O sea, usted sabe que nosotros lo más importante es que los jóvenes se inculquen, que van a integrarse en otros grupos, o ya van a la universidad, o en la escuelita, ya están conformando parte. ¿Ustedes del horario de prácticas? ¿Qué días son? ¿Qué horarios se manejan? Sí, nosotros estamos, y también aprovecho la oportunidad para invitar a todo el pueblo de Tanicuchí, no a todos los barrios, que nuestros horarios son de los días martes y jueves. A ver, no, no, perdón, jueves y sábados, de 3 a 5 de la tarde. Ya, ustedes durante este tiempo ya han tenido participaciones o intercambios internacionales, recuerdo. Sí, sí, nosotros, gracias con la buena labor del profesor Antonio Gutiérrez, nosotros estamos incursionando, ¿no? Nos hemos tenido ya por segunda vez, hicimos el Festival Internacional de Danzas, que vinieron, como es Colombia, Perú, Chile, Argentina. Entonces, con ellos también, también salieron el otro año, salieron a Colombia, salimos, digamos, de ahí. Estamos intercambiando nuestras culturas, nos ha sido invitados a Putuímea, a Pastaza, nos ha ido a la Universidad de los Hemisferios de Aquito, y salimos de toda parte y a los barrios que nos solicitan. Muy bien, éxitos y felicitaciones por el trabajo que viene desarrollando. Sí, esa es nuestra misión, ¿no? Mientras nosotros tenemos nuestra administración aquí del GAT Parroquial, los que conformamos todo el GAT, estamos haciendo esta labor, no sé después qué puede pasar. Pero vamos a dejando sentado las bases para seguir, que sigan trabajando los que vienen recatando nuestra cultura, haciendo conocer lo que es Tanicuchi. Muchísimas gracias.